Oigan, recuerdan que hace más o menos un mes les informamos que Gustavo Rivera, de la familia Rivera, hermano de Jenny Rivera, de Lupillo Rivera, había sufrido un accidente en una carretera. Pues en exclusiva, de primera mano, saludamos en vivo a mi tocayo Gustavo Rivera para que nos platique qué fue lo que le pasó. Gustavo Rivera, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, tocayo? ¿Cómo te encuentras, Gustavo? ¿Cómo se encuentran todos por allá? Afortunadamente, bien. Oye, estás solo en tu casa, quítate el de este. Hay unas personas aquí, pero me están cerca de mí, a ver, aquí. Ahí estamos, a ver qué pasa, a ver, dime, ¿cómo te encuentras? Gracias por el tiempo. Tocayo, ¿qué fue lo que te pasó? No, tocayo, fue algo, una experiencia, podrás decir, fatal, ¿no? Bellísimo. La verdad que un joven que iba a una velocidad muy, muy recio, aquí estamos hablando millas por hora, iba como a 110 millas por hora jugando a las carreras con otro individuo. Y pues yo tengo una VEN grandota, la mía es una VEN grande de carga y me alcanzó a pegar atrás, causándome que la VEN totalmente se volcara y me arrastró unos 600, 700 pies en la carretera. Y lo bueno es que traía mi cinturón bien puesto, pero de todos modos ya cuando tú ves todas las chispas, la lumbre, ves que todo va saliendo, sí me asusté bastante, la verdad. Y gracias a Dios estoy aquí para contarla, porque si no tuviera yo mi cinturón puesto, Tavo, Frank, gracias, no estuviera hablando ahorita. Oye, 177 kilómetros más o menos por hora iba el joven este. Y a ti, finalmente, ¿cuáles fueron los daños físicos que tuviste? ¿Qué te pasó? Ahorita, Gustavo, no tengo huesos quebrados una vez más porque iba agarrado con el cinturón, pero lo que sí tengo fue todo el lado izquierdo, especialmente en el lado del pulmón, de la espina dorsal, tengo moretes, ando un poco mal, he estado yendo a que me sobaran, pero francamente a mi hija Karina le dijeron que, porque mi hija es la que me está llevando al doctor y trayendo, y le dijeron que esto va a ser un proceso largo para llegar yo a donde estaba antes, porque el golpe, tengo tres discos aquí en el cuello atrás, que son los que me están dando mucho dolor de cabeza, que primeramente Dios, en dos semanas voy al otro doctor, que me van a inyectar, no sé, que me van a inyectar aquí atrás para ayudarme con el dolor. Y en la cintura también ando mal de la cintura, pero como te digo, tengo desde hace un mes y hace apenas unos cuantos días ya me dejaron levantarme, caminar, moverme poquito, pero en lo absoluto, no puedo levantar y hacer nada, en lo absoluto. Oye, y este señor, esta persona a la que te chocó, que tiene 19 años, entiendo, ¿está en la cárcel? No está en la cárcel, pero sí está pasando un proceso por la razón de como sí tenía aseguranza, el carro que me pegó, pues no se le puede hacer nada, pero no está en la cárcel, a lo que yo entiendo, a lo que yo sé, que no estaba bajo la influencia de ningún tipo de droga, ningún tipo de alcohol, pero lo que pasa es que andaban jugando a las carreras. Tenemos la testigo, una muchacha que se llama Maquela, que ella vio todo el show, ella vio a su cuenta que estaba viendo la película en vivo, la tuvimos aquí, apenas la alcancé a conocer a 100 personas el día de hoy, Gustavo, y la verdad que le di un fuerte abrazo ahí atrás, aunque lo del COVID, pero todos bien tapados, le tuve que dar un abrazo porque ella fue la que se... Ese vidrio que ves quebrado allí, ella lo agarró y entre ella y otro muchacho, lo sacaron para sacarme por el vidrio de frente, porque yo estaba atorado allí en una esquina y lo más feo de todo, Gustavo, que cuando el carro se empezó a ir de lado, empezó a arrastrar, salieron muchas, muchas chispas. Hace cuenta, aquí el 4 de julio le decimos, ¿no? El día de la independencia en México, de tanta chispa que había, y cuando paró, yo lo primero que tenía miedo es que se encendiera, y el carro todavía prendido, el adentro estaba prendido, pero gracias a Dios, Gustavo, gracias a Dios, nada otra oportunidad de estar aquí. Gracias a Dios, Gustavo, te saluda Adis. Adis, ¿cómo estás? Hola, qué gusto saludarte, Gustavo, y verte bien. La primera impresión, nos dicen, es que estabas muerto, que tenías los ojos en blanco. No, sí, lo que pasa que cuando... Ah, ok, si estamos hablando cuando estaba en el hospital, estaba en el hospital porque me dijeron que me iban a inyectar algo, y cuando me estaban inyectando, no sé ni qué era, porque querían verme todo lo... Algo internamente, que te inyectan algo, te matan por un tubo, para ver que no tenía ningún hueso quebrado, y ahí sí estaba con los ojos bien abiertos. En el otro lado, la verdad, Adis, cuando Micaela me ayudó a sacarme del carro, ella dice que no me acordaba de mi nombre, números de teléfono, no me acordaba de nada. Es más, ni de pura casualidad, en una camiseta que siempre me pongo, y unas botellas que tengo yo de agua, ahí también, número de teléfono, y fue la forma que ella se pudo comunicar, ni con mi esposa, ni mis hijos, sino con mi manejadora, y resultó que así fue la única forma que se dieron cuenta, si no nadie se había dado cuenta. Pero el golpe, Adis, a todos que están viendo tu programa, Gustavo Adolfo, quiero decirles que por favor siempre pongan su cinturón, y lo más importante, hay que decirle a todos los jóvenes que un carro no es un juguete, un carro puede ser un arma, y hay que saber jugar, hay que saber cuándo podemos hacer las cosas, y el carro no es para eso, el carro es para meditarse. Pero aquí estamos una vez más. Gracias a Dios. Gustavo Rivera, te abrazamos, gracias, buenas tardes. Qué bueno que está bien. Que la pases bien, buenas tardes, un fuerte abrazo a todos. Gracias. Hasta luego, muchas gracias, Gustavo Rivera, desde Long Beach, California, a propósito de este espantoso accidente, que si no hubiera llevado, como Gustavo lo dice, el cinturón de seguridad, seguramente no lo estaríamos contando. Y fíjate cómo siempre hay almas caritativas, se paró una señora que junto con otro muchacho quitaron un video para poderlo sacar, porque estaba echando chispas, y pudo haber explotado el carro, por lo menos eso es lo que se ve en las películas, ¿no? Se la jugaron por una vida, una vida que está ahorita dando testimonio, de la imprudencia, el chavo no estaba tomado, simplemente estaba jugando. No, pero no pueden, no se puede jugar carreras, o sea, para eso hay autódromos, para eso hay profesionales de la velocidad, y las calles, y los viaductos, y los ejes viales, y no son lugares para correr, porque pueden matarse o matar a alguien. Ya nos vamos, amiga. Yo mañana los espero a las 10 de la mañana en mi canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante TV, en vivo, estamos de 10 a 11 de la mañana. Me encanta, Jessy. Me encanta. Gracias, amiga. Hoy nos despedimos de primera mano, porque en unos minutos más va a comenzar el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y nuestra compañera de imagen, Yuriria Sierra, va a tener absolutamente todos los detalles. ¿Por dónde vamos? Aquí, por la televisión. Mañana nos encontramos a las 10 de la mañana en YouTube. Gracias. Bye. Buenas tardes. Yuriria Sierra. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!